Ahora sí, este aquí, ahora sí por fin les voy a compartir la receta de cómo preparo yo mi mole que queda para chuparse los dedos y comenzar. Para comenzar necesitamos poner a cocinar el pollo antes de empezar a hacer los demás pasos para el mole porque vamos a utilizar lo que es este caldito de pollo para todo. Este vamos a necesitar y tomate picado, tomatillo y cebolla, este, todo estos tres vamos a fríos, pero primero vamos a echar el aceite en la cazuela para poder frir lo que es una tortilla porque se necesita una tortilla dorada, es parte de los ingredientes, este, lo voy a estar a, no lo voy a dorar mucho pero sí algo que quede algo doradito, este, porque, no sé, es cosa, así es como viene la receta, si me enseñé, así es como lo hago, vamos a medio dorarlo un poco así como pueden ver, este, ya después, mientras está dorando mi tortilla, yo voy a estar usando lo que es el caldito del pollo lo voy a estar echando en la licuadora porque en la licuadora es donde vamos a estar agregando todo lo que vamos a frir, bueno, no todo lo que vamos a frir pero la tostada y el jitomate, cebolla y tomatillos que le enseñé, lo vamos a frir, lo vamos a estar echando aquí, vamos a echar los demás condimentos en esta licuadora este, ahorita les voy a enseñar paso a paso, pero creo que mi tortilla ya va a estar lista para echarla en este rico y delicioso jugo de pollo miren, como pueden ver, no la doré tanto, pero sí algo cafecito, este, aquí lo vamos a poner, ahora sí sigue lo demás aquí también le voy a estar agregando dos dientes de ajo, ya saben, todo para el sabor aquí vamos a esperar que se acabe de cocinar bien todo esto juntito aquí miren, ya como pueden ver, este, aquí ya casi como quien dice, ya está listo para echarlo aquí en el mismo agua del caldito donde tengo la tostada doradita, vamos a agregarlo todo ahí adentro bueno, aquí como ya estamos, acabamos de echarlo todo, vamos a agregarle lo que es ajo onjolí vamos a dorarlo un poquito con un poquitito de aceite nada más, no se necesita tanto ahora sí, ya vamos a agregar lo que es la onjolí aquí donde agregamos el jitomate, la cebolla, la tostadita, todo eso o sea, todo va junto, eh, y todavía vamos a echarle un poquito más de mejurges que como pueden ver aquí en este licuador donde puse todo lo que vieron, vamos a agregarle lo que es clavos pimienta, canela, chocolate abuelita, o Ibarra, puede ser el que su gusto, y Pita Butter eso lo vamos a agregar todo junto, ok bueno, en esta cazuela también le estaré echando lo que es aceite para poder fríe lo que son los chiles anchos es la misma cazuela donde fríe lo demás en esta otra cazuela es para hacer un arroz este, mientras acá cocina mi arroz, yo acabo de terminar de hacer mi mole miren, aquí están los chiles anchos de Nuevo México este, yo no les quito la semilla porque yo para mí pienso que la semilla, la semilla les da un poco más de sabor pero al gusto, si ustedes quieren quitárselo, muy su gusto eh, aquí está, miren, Nuevo México chile pods, eh, todo modo se va a licuar así que se va a colar el chile, pero aquí vamos a estar agregando lo que es el caldito del pollo, tapar bien el chile con ese caldito calientito para que se ablande y de ahí moleste bueno, como pueden ver aquí estoy haciendo ya lo que es mi arroz este, tiene que llevar bastantito aceite para que quede bien doradito el arroz y que quede medio tostadito, cafecito, luego les enseño que clase de tostado me gusta para que mi arroz quede como quien dice a la perfección, a mi gusto pues y así, miren, lo dejan un ratito el arroz ya está quedando doradito como me gusta voy a moler lo que es un jitomate ajo y cebolla este lo voy a moler todo junto le voy a echar poquito de consomé de tomate y también le estaré agregando todo es a su gusto también le estaré agregando lo que es a consomé de pollo como pueden ver ya agregamos lo que era el jitomate, la cebolla, el ajo que molito, el consomé, etcétera vamos a estar agregándole lo que es agua caliente pueden tener agua hirviendo aparte en otro lado este, o puede ser al tiempo no importa lo que vamos a hacer aquí es que lo vamos a tapar y lo vamos a dejar un rato a que hierva y ya cuando esté hirviendo o sea, vamos a probarlo de sazón y si está un poco desabrido hay que agregarle poquita sal yo ya no le agrego lo que es consomé sino sal para que quede a mi gusto bueno, aquí como ya mi arroz ya está bueno de sazón lo voy a dejar un rato cocinando pero en esta otra que estoy haciendo aquí es donde voy a hacer mi mole le vamos a agregar lo que es aceite ahorita vamos a moler todo lo que les enseñé en el principio todo lo que freímos aparte los chiles los chiles aquí no los tengo los que ya sé los chiles anchos esos van en otro aparte pero aquí es lo que es el chocolate la tostada el jitomate la cebolla tomatillo el peanut butter el ajonjolí lo que es los clavos pimienta o sea, canela todo está aquí en esto como les enseñé en el principio y vamos a molerlo que quede bien molidito bueno, ya que acabemos de lo que es moler bien todo lo que tenía aquí en la licuadora lo vamos a colar que quede bien coladito y aquí tenemos lo que es las galletas animalitos traten de usar los originales ya después de que lavamos la licuadora le vamos a agregar las galletas adentro para poder echarle lo que es el caldito de pollo lo vamos a tapar hasta arriba o más o menos pero donde se pueda o sea, mojar bien las galletitas y poder moler más fácilmente como les digo vamos a estar utilizando todo lo que es el caldo del pollo por eso cuando cozan el pollo cozanlo con bastante agua porque si se necesita o sea, se necesita bastante caldito aquí vamos a hacer lo que es ya moler las galletitas y esto no se ocupa a colar cuando lo agregas a la cazuela del mole como pueden ver ya está hirviendo lo primero que eché lo que colé y aquí le vamos a agregar las galletitas de animalito como les dije las galletas no se ocupan colar porque es pura galletita lo vamos a estar meneando la creencia de nosotros la costumbre que tenemos es solo menear por de un lado nunca meneen de un lado y se vayan del otro lado contrario siempre del mismo lado hay que estarle meneando al mole porque bueno la creencia es de que si lo meneas de los dos lados para adelante y para atrás no sale perfecto bueno quien sabe verdad si es verdad pero es la creencia y así es como yo lo acostumbro aquí ya tenemos lo que es el chile déjenle saco estas dos galletitas que me cayeron aquí ya está listo para moler se nos ocupa enjuagar la licuadora porque como les digo estamos utilizando todo lo mismo que lleva el mole y como esto lo vamos a colar vamos a asegurarnos de echar todo lo que es el chile y le vamos a echar todo el caldito que está en el plato y como les digo tiene así semillas pero como uno lo cuela las semillas no se van al mole miren aquí vamos a agregar todo el juguito y si se necesita más juguito tu cazuela donde tienes tu pollo tiene más caldo y miren aquí está mi arroz está quedando a la perfección recuerden siempre tapar el arroz y dejarlo tapado para que se les esponje aquí ya molí lo que es mi chile o sea el chile ancho ya lo molimos aquí lo tenemos ahora sí a colarlo adentro en la cazuela del mole le eché más caldito para agarrar todo lo que le queda dentro de la licuadora este yo ahora sí a colar se ha dicho este este mole es una un mole es una receta familiar es lo que yo sé viene de rancho de donde es mi mamá este está muy sabroso se los recomiendo a mí me encanta es uno de mis platillos favoritos les encanta a mis hijos a toda mi familia les gusta hay familiares que les encanta este mole que hago yo se los recomendaría calarle y ya saben si la primera vez no les sale bien háganlo otra vez no se den por vencida un día les va a salir a la perfección así empecé yo y hasta ahorita yo puedo decir que me sale delicioso miren mi arroz que esponjadito o sea todo lo voy a dejar ya lo apagué lo voy a tapar para que se acabe de esponjar más pero está delicioso como pueden ver miren aquí ya tengo mi mole 5 meneando el mismo ritmo o sea solo para un lado este lo tenemos ya ahora sí como quien dice más o menos bajito para que no se me pegue de abajo y hay que estar meneando constantemente aquí ya está hirviendo ya lo probé si lo quieren muy dulce le agregan poquita azúcar si no lo quieren tan dulce no le agreguen nada de azúcar lo quieren picoso échenle lo que es chile de árbol yo lo hago para que mis hijos coman bien no le echo chile de árbol pero si lo quieren picocito lo pueden hacer ya lo que hago el último paso es que le agrego lo que es ya todo mi pollo miren lo agrego ya bien cocidito y todo y este ya si me queda tantito caldito y si miro mi mole muy exageradamente espeso le agrego un poquito más caldito pero casi nunca le agrego más caldo aquí está mi mole espero y les haga gustado esta receta lo estoy compartiendo de todo corazón con ustedes y ojalá que un día cuando lo hagan me manden a decir si les salió bueno si les gustó no les gustó pero aquí les quiero compartir la receta del rancho de donde somos nosotros o sea de mi rancho a ustedes y este esto es una delicia con este rico platillo me despido mis consentidas no se les olvide ponerle like comentar y suscribirte a este canal hasta pronto